Vamos a entrar en el otro tema, en Venezuela, señores. Vamos rápido. Dios Dado Cabello, el nombre es raro, acusa al gobierno dominicano de la suspensión de las elecciones. El actual presidente de la Asamblea Nacional, no sé si tienen un video por ahí o una imagen. No, no, Villalona no está en cohena. Y Asamblea Nacional constituye de Venezuela. No está en Villalona. No está en Villalona. Dios Dado Cabello expresó que las elecciones municipales de la República Dominicana fueron suspendidas por el gobierno. ¿Quién puede suspender unas elecciones? Fue lo que dijo el caballero. La Junta Central Electoral, que es el órgano que regula las elecciones. País posible. No, la Junta es una combinación de todos los partidos políticos. País posible. Míralo ahí, míralo ahí. Vamos a escucharlo, por favor. Es un ratón grande ese, Eduardo Cabello. Desplegaron los centros y de repente, en pleno acto, fueron suspendidas las elecciones en República Dominicana. ¿Quién puede suspender unas elecciones? ¿Quién está perdiendo que el gobierno, en este caso? Trataron, pues, y después dijeron dificultades técnicas. ¿Por culpa de quién? Imaginemos nosotros que eso ocurriera en Venezuela. Imaginemos que eso ocurriera aquí en Venezuela. Que en una plena elección, aquí digamos, no, no va a haber elección. Ahora, lo que vaya a ocurrir en República Dominicana, no hay forma de que ellos lo paren. No va a haber manera de que ellos lo paren. El pueblo se cansan. Y cuando ellos ven, eran elecciones de concejales, ¿verdad? Sí, cuando ellos ven lo que les viene encima, no les queda otra que decir, no, no, no estamos en condiciones de hacer una elección. No estar en condiciones de hacer una elección es que la van a perder. Aquí nosotros sabemos de eso. Señores, Diosdado Cabello, eso fue lo que expresó sobre la situación que está pasando en la República Dominicana. Doctor Flo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es ese señor? Dicen que es el presidente de la Asamblea. Es la mano derecha de Maduro en Venezuela. Es un gobierno cuestionado por el mundo. Es un país que tiene dos presidentes. Es un país que todos los días vive en huelga. Es un país que tiene más de 5 o 6 millones de gente corriendo por el mundo porque no aguantan el hambre que pasan allá. O sea, él no puede gobernar en su país, quiere mandar en otro. Tú no estás de acuerdo con lo que él dijo. Pero ¿cómo es posible? Ese señor, porque República Dominicana apoya a Guaidó automáticamente, todo lo que él diga de República Dominicana va a ser negativo. O se le olvide a la gente que República Dominicana está apoyando al presidente Guaidó interino. ¿Tú crees que él va a decir algo lindo de República Dominicana o del presidente dominicano? Es como que pasa un problema en Estados Unidos y ellos hablan bien de Donald Trump. Yo pienso, yo pienso que esto tiene que aclararse y que esos dos, esos dos infelices que están ahí. Yo creo que no son los verdaderos culpables. Ni yo tampoco. No son ellos. Ahora tenemos un problema. Venga, ¿y dónde está llegó papá que no ha dicho nada? Tenemos un problema que es que este problema lo está gerenciando la misma junta que es la que tuvo el problema. O sea, ellos son jueces y páginas. ¿Cómo fue él y qué dijiste? Llegó papá que ¿dónde está ese hombre? Él es el presidente. Hipólito que ¿dónde está? ¿Qué es lo que? No ha hablado, no ha hablado. Hipólito imagina. No, porque no ha hablado. Y Carolina que iba ganando, ¿por qué no dice nada? No, porque ellos tienen un presidente en su partido y ellos son respetuosos de sus leyes. Pero es a sus partidos que está afectando y ellos hipólito opinen todo. ¿Por qué no opinan? El presidente de su partido habló y el candidato a presidencia de su partido habló. Una cosa. Entonces, ¿por qué hablo mi presidente? Yo no tengo nada que decir. Es verdad, es verdad. Oye, ahora. Tiene que ajustarse la ley de su partido. Es mejor que no hable. Yo pienso que es más conveniente que no hable del lado de nosotros porque se atreve a meter la pata. Oye, cuando hay un problema en esto, tú tienes primero que evaluar. ¿Tú no ves que Leónel Fernández esperó a las 10 de la noche para hablar? Porque toditos cayeron como el gallinero. No. Siéntese, analice, véalo por lo que Dios, y sepa lo que usted le va a decir al pueblo. ¿Por qué Daniel lo esperó un tiempo para hablar? Leónel esperó un tiempo para hablar. Pues son gente inteligente. Señores, vámonos a una pausa y retornamos. Dios mío, ya la política, mi amigo. Y que me busquen el coronel. El coronel. Y que me busque el corno del todo. Leónel esperó un corazón. El coronel. El todellista.